Mujer no quiero más pelea, no, no más pelea Ella me dijo ayer, que dame nadie se muere Y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala hoy te amando, tocándote la caliente Hablando hasta hacer no creerse, gritando porque me la quede Me le piseo, tengo un lío feo, no me hago el loco Y la llamo luego, piensa que estoy en el pereo En un sobrepeo, que con otra me veo, eo, eo Cómo se siente maquina Cómo se siente maquina Ahora me están buscando Si no le contesto se desespera Yo sé que como tú estoy haciendo lo que le hacía ella Ella, ella